El día de hoy tenemos muchas noticias y no solamente de mi viejo amigo Spider-Man 5 de asada Spider-Man Y es que no falta nada para que llegue el primer trailer de la serie de Halo para Paramount Plus Una nueva cuenta misteriosa está revelando un montón de spoilers sobre Marvel Studios y su futuro Estamos también a pocos días de que llegue el Spider-Man No Way Home a su versión casera Con 100 minutos de material completamente nuevo Es muchísimo, la verdad, son casi dos horas Sin olvidar mencionar que el día de hoy se lanzó el videojuego Pokémon Arceus Y muchas noticias más, así que no olvides dejar tu like supremo y también tu telaraña Y ahora sí vamos a comenzar con este video El día de mañana oficialmente va a llegar el primer avance de la serie de Halo Que se va a estrenar en la plataforma de streaming Paramount Plus Hace ya un par de meses tuvimos solamente un pequeño teaser que emocionó muchísimo a los fanáticos Pero el día de mañana, durante el descanso del encuentro del campeonato de la AFC Se va a estrenar el trailer oficial Mostrando la calidad visual que tendrá esta serie Y también un poco sobre la historia que va a contar Pues parece que vamos a conocer los primeros años del conflicto entre la humanidad y el Covenant Los alienígenas conquistadores que Master Chief va a combatir Y la primera temporada va a constar de 9 episodios Muy atentos porque el trailer va a llegar a las 2 de la tarde de La Hora de México El 28 de enero, o sea el día de ayer, se estrenó el nuevo juego de Pokémon y Nintendo Switch Llamado Pokémon Arceus El cual cambia completamente la dinámica de este popular y tan conocido juego En múltiples ocasiones los fanáticos habían tenido algunas quejas Acerca de lo repetitivo que resultaba ser cada título de Pokémon Pero en esta ocasión se encuentran con algo muy diferente Y es que a modo de un mundo libre Con enfrentamientos y métodos de captura muy diferentes Podrán tener una experiencia sumamente inmersiva Y además la historia también es completamente nueva Porque se ubica en el pasado Mucho antes de los tiempos que todos conocemos Y hasta el momento, que solamente va un día y medio Ha tenido un buen acogimiento por parte de los fanáticos Siendo el apartado visual el más criticado Debido a que Game Freak no le prestó tanta atención a las texturas Pero la jugabilidad se ha llevado muchos elogios Y hablando de elogios Debemos irnos preparando porque estamos muy cerca de que el Super Bowl se lleve a cabo Y aunque no todos seamos fanáticos del fútbol americano Hay algo que siempre nos interesa en este gran evento Y es que durante el show de medio tiempo También son lanzados un montón de trailers importantes De las próximas películas o series Ahí hemos vivido momentos espectaculares Y esta no va a ser la excepción Pues se dice que tendremos un nuevo avance de 30 segundos De Doctor Strange en el multiverso de locura ¿Será que en esta ocasión si nos van a presentar algún otro personaje De este multiverso de locura? ¿Cree que con el tiempo podrán verse dinosaurios en su parque de dinosaurios? ¿Cómo odio a ese hombre? Y recientemente uno de los dibujantes oficiales de Marvel Studios Phil and Joan Quien ha creado un montón de storyboards para diferentes producciones de esta empresa Como por ejemplo este de Moon Knight Que logramos ver también en el tráiler Reveló uno de Spider-Man No Way Home De una escena que no terminó llegando a la versión final de la película Pero que hubiera sido increíble Este es sobre Strange Demostrando un poder que jamás habíamos visto Creando pequeñas ilusiones de él mismo Para intentar atrapar a Spider-Man Y así conseguir el artefacto Con el cual asesinaría y devolvería a sus universos a los villanos Este es un poder que jamás hemos visto Y es muy parecido al que utilizaba El personaje Gotenks en Dragon Ball Z Oigan y además quiero que se mantengan atentos Porque el día de mañana vamos a subir un video muy especial Que dura muchísimo Dura como 25 minutos más o menos Preparamos un especial hablando acerca de todos los personajes Que se dice van a aparecer en Doctor Strange En el multiverso de locura Y la verdad es que la lista es enorme Yo sé que parece mentira todavía Pero seguramente tendremos algo muy parecido A lo que los rumores vienen diciendo desde hace un tiempo Y es que incluso recientemente cambió la sinopsis de Doctor Strange En el multiverso de locura Y logramos ver que se menciona el multiverso Y los viajes que va a emprender Doctor Strange A través de diferentes de ellos El universo cinematográfico de Marvel Desbloquea el multiverso Y empuja sus límites más allá que nunca Atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del multiverso Para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario Augurando que se va a encontrar con diferentes enemigos Y diferentes versiones de personajes que ya conocemos Sin duda alguna me muero de ganas Porque ya llegue algún segundo avance O algún spot donde se libera algún otro personaje del multiverso Para que la emoción y el hype suba todavía más Y ahora retomando las noticias sobre Spider-Man No Way Home Sabemos que está a punto de llegar en formato casero En Blu-ray y también en plataformas digitales Pero no va a llegar solamente la película como la vimos en el cine Sino esta nueva versión de la que ya te hemos hablado Y además 100 minutos de material completamente nuevo Entre escenas eliminadas, extendidas, entrevistas, pequeños documentales Y ese tipo de cosas Es muchísimo tiempo en material extra Porque son casi dos horas más Es como si duplicáramos la película Y ojalá gran parte de ese nuevo material Nos muestre más sobre Tobey Maguire y Andrew Garfield conviviendo con Tom Holland O incluso sobre los villanos Quienes también tienen una dinámica muy buena De hecho acaba de ser liberado en alta calidad El clip donde se encuentran Norman Osborn y el Dr. Octopus Confirmando además que ya se conocían Así que preparados porque el 28 de febrero va a llegar para algunas plataformas esta película Y por último debemos agregar que Fortnite acaba de incluir una nueva skin Ahora inspirada en el Duende Verde Esto para hacerle compañía al personaje de Spider-Man que ya tenían Desde que se inauguró esta nueva temporada Y ahora sí para terminar con este video Te vamos a hablar acerca de las últimas filtraciones que se han liberado a través de Twitter Esto gracias a una nueva cuenta que asegura ser un insider Y ha revelado información que de alguna forma ha sido cierta en anteriores ocasiones Y ahora aunque algunas cosas son bastante lógicas Se ha alocado muchísimo y ha publicado bastantes rumores Y ya veremos con el paso del tiempo si se terminan cumpliendo o no Entre los más importantes destacan que asegura Jane Foster como Thor va a tener un proyecto individual Ya sea una serie o una película Cosa que sí es fácil de esperar porque hablamos de Natalie Portman Una de las mejores actrices del momento Y que Marvel Studios no dejaría pasar Menos aún teniéndola ahora con el Mjolnir reconstruido Y con la oportunidad perfecta de vender más productos de una Thor mujer Aseguró que va a haber más de una temporada para She-Hulk, Miss Marvel y Moon Knight Esta segunda tanda de series de Disney Plus que está a punto de estrenarse Pero debemos tomar en cuenta que lo mismo se ha dicho para las series de Loki y Falcon and the Winter Soldier Esta cuenta asegura que el actor John Bernthal va a regresar como Punisher Algo que ya lleva diciéndose bastante tiempo Además que Charlie Cox va a volver como Daredevil en múltiples proyectos Sin olvidar mencionar que Werewolf by Night va a volver también en más de un proyecto además de Moon Knight Y es que si al final terminan realizando este grupo de héroes llamados Los Hijos de la Medianoche Tiene pinta de ser algo verdadero Después aseguró que el actor Russell Crowe está haciendo de Zeus en Thor 4 Y además va a haber más dioses en ella Esto sí que es algo lógico porque sí se había confirmado hace algún tiempo Asegura que Patrick Stewart sí está en Doctor Strange 2 Pero que Hugh Jackman no va a volver como Wolverine muy pronto Y además que últimamente han agregado más cameos para Doctor Strange 2 Algo que es muy probable tomando en cuenta que hoy en día Van modificando las películas sobre la marcha mediante un plan estratégico de marketing Además aseguró que Sony Pictures busca más películas con los tres Spider-Man Algo que sí también es lógico y todos los fanáticos lo esperamos Asegura que el actor mexicano Tenech Huerta sí es Namor Y que Ben Affleck rechazó aparecer en Doctor Strange 2 como Daredevil Pero que quizá aparezca en la película Secret Wars Deja en los comentarios qué es lo que piensas sobre estos rumores o filtraciones Y eso fue todo por el día de hoy familia Espero que este video te haya encantado Y también que lo compartas con la gente que te caiga bien Para que se mantengan informados sobre este increíble mundo geek Nos vemos en la siguiente Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks Bye Cinco de asada Spider-Man ¡Suscríbete al canal!